8-10 minutos, Polimatos. Buenos días al pueblo dominicano. Bueno, hoy, Julio, debo lamentar el fallecimiento de un amigo, de un médico epidemiólogo, una persona a la cual le tengo un gran afecto a él. Lamentablemente conozco poca persona de su familia, pero para ellos, un abrazo, porque era un gran ser humano. Lamentamos la muerte del doctor Gregorio Soriano. Él estuvo trabajando en la Organización Panamericana de la Salud, un gran especialista, una persona dedicada realmente al trabajo en favor de la salud en la República Dominicana. También era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Un abrazo para él, para toda la familia, y de verdad que nos sentimos muy apenados por su... por la pérdida de un hombre joven, un hombre que tenía mucho que dar. Realmente nos asombramos bastante cuando recibimos la información de que había fallecido. ¿Eso fue enfermo? Parece que fue un infarto o algo así, porque hace poco compartimos con él y realmente lo vi, se veía en buen estado. Nada, hay varios temas que debemos abordar. Yo me uno a Julio un poco en el tema de la sesión en la República Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que nosotros, la República Dominicana, no ha gestionado de manera apropiada su relación con esta institución, que a veces piensa que son un poder supranacional por encima de nuestra soberanía, sobre todo interviniendo en temas que en otras naciones que tienen situaciones parecidas, no igual a la de la República Dominicana, porque la República Dominicana es el único país del mundo que tiene las mujeres de otra nación pariendo en su territorio. Creo que nosotros hemos gestionado de manera poco apropiada la relación con esta institución, incluso con las ONG que promueven y que llevan cada año dos o tres veces la República Dominicana ante el banquillo de los acusados, por que la República Dominicana llega más allá de su condición solidaria. Lo primero es que cuando hemos tenido fallos favorables, y lo hemos tenido, por ejemplo, como el caso de William Ferreira Medina, que está publicado ahí, incluso en varios programas, lo puede conseguir en el canal de YouTube, lo puede buscar este caso, la audiencia que está publicada, la República Dominicana debió perseguir, debió perseguir en reparación a las ONG que propiciaron en causar a la República Dominicana por esto, y a los actores de manera personal, y hacerlo pagar por los gastos que tuvo el país para ir a defenderse en ese proceso. Bueno, y el tema central del día de hoy, que es el tema de la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, yo quiero hacer un llamado a la sensatez, a la cordura, al liderazgo político dominicano, sobre todo al presidente Danilo Medina, y a la gente que le aconseja, que la gente que políticamente le asesora con respecto al tema de la ley de partidos políticos. Esa ley, esa ley, como fue enviada a la Cámara de Diputados por el Senado de la República, no cuenta con el apoyo de ningún otro sector que no sea del círculo íntimo del presidente Medina. Y el presidente no gobierna para su círculo íntimo, gobierna para la sociedad dominicana, para la sociedad dominicana, que es la que pone en los bolsillos del gobierno el dinero público, lo que todos pagamos como impuesto, e incluso lo que se toma prestado, lo tenemos que buscar para pagarlo en el futuro. Entonces, es hora de que se busquen salidas razonables, donde todos los actores se sientan realmente representados. Es muy lejos de lo que planteó mi compañero Julio ahorita, cuando decía, y dividía los bloques, entre Luis Abinader y Lionel, y Danilo Hipólito. Creo que estamos muy distantes de eso que él estuvo planteando. Nosotros dijimos aquí, y lo dijimos de primera mano, y luego vimos las ruedas de prensa, las ruedas de prensa de los 34 diputados del Partido de la Liberación Dominicana, planteando una posición de la cual el órgano de mayor decisión de ese partido le permitió que tomaran esa decisión. ¿Qué le permitió el órgano de mayor nivel en el PLD, o el organismo, como dirían los miembros de esa organización, que el órgano es el Comité Central, el organismo es el Comité Político? Es así, Eury. Entonces, ¿qué le permitió? Que los legisladores tomaran su libre decisión. En el Senado de la República, vimos una parte de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, opuesto a esa decisión. ¿Quiénes? Los que tienen la orientación del presidente, del expresidente Leónel Fernández, que es a la vez el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿qué posición iban a tomar los legisladores que siguen la orientación de Leónel Fernández, del PLD, en la Cámara de Diputados? La que tomaron sus compañeros en el Senado, porque que eso lo dejaron a la libre decisión del Congreso, lo dejaron a la libre decisión de los legisladores. Ahora, ¿qué pasó con los legisladores del Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué pasó con los legisladores del Partido de la Oposición? El Partido de la Oposición tenía una posición que la hizo pública, que la hizo pública el partido, no una posición de Luis y una posición de Hipólito. Eso era en el PLD, que había una posición de Danilo y una de Leónel. En el Partido Revolucionario Moderno había y hay una posición, y esa posición estaba consensuada en la Comisión Ejecutiva, que es el máximo organismo del PRM, estaba consensuada con el bloque legislativo del Partido Revolucionario Moderno. Actuaron en bloque, responsablemente, en el Senado de la República. Actuaron los senadores, sin importar que uno simpatice con Luis y que otro simpatice con Hipólito. Actuaron como organización, como ente, como debe actuarse, cuando se está buscando el poder, cuando se está construyendo la oportunidad y un espacio de confianza de la sociedad dominicana. Actuaron como se debe actuar. Ahí estuvo Santiago Zorrilla, ahí estuvo José Ignacio Paliza, respetando la decisión mayoritaria de su organización. Una organización robusta que merece un aplauso y la confianza de todo el pueblo dominicano. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? La mayoría absoluta, mayoría aplastante de los diputados, respetó, respetó la línea partidaria, se quedó y mantuvo la línea de la defensa de la democracia, de la defensa del derecho que tienen los actores políticos a tomar las decisiones de cómo elegir sus candidatos, como lo establece la propia Constitución de la República, y actuaron como debe actuarse. Con la excepción de algunos, que ya todo el mundo sabe quiénes son, y que esta mañana hablaba con uno de ellos, que es mi amigo, que es mi amigo, cuando me planteaba la excusa de que lo que pedían era que eso se mandara a comisión, yo quiero decirle a mi amigo amado que si cada diputado de un partido que tiene 50, como es el PRM, que tiene más de 50, actúa a su libre pensamiento, entonces no somos un partido. Entonces no somos un partido. En el PRM no hay división. En el PRM, naturalmente, hay diferencia de pensamiento, como lo hay entre cada uno, incluso entre diputados del mismo grupo que estén siguiendo las orientaciones de Luis. Hay diferentes perspectivas, pero tienen que tomar una posición conjunta para presentarla. Tienen que presentar una posición conjunta para presentarla. Y si no lo hacemos, entonces esto no es un partido. Entonces no tenemos unidad de propósito. Y sin unidad de propósito, usted sabe cómo vamos a estar con lo que estamos escuchando ahorita en el comentario de mi compañera María Elena anterior, que decía la Ministra de Salud. La Ministra de Salud cuestionando su propia gestión, quejándose de lo que ella misma no ha hecho. Porque está todo el mundo suelto, haciendo lo que quiera. No hay una línea, no hay una política de dirección, ni del Estado, ni de nada. Entonces si queremos, si queremos crear una institución política que gane la confianza de la ciudadanía, tenemos que mostrar primera unidad de propósito, que confiamos nosotros en nuestra propia dirección, que nos dimos por mayoría. Y este partido ha mostrado a la sociedad que ha madurado. No es verdad que ahí actuaron diputados de Hipólito y diputados de Luis. Ahí actuó el bloque del PRM. Ahí estaba Jean Luis Rodríguez, que dijo, no, los diputados que somos y que accionamos con Hipólito Mejía, hemos actuado respondiendo al PRM, porque Hipólito quiere ser candidato del PRM, no es de otro partido, es del PRM. Entonces ahí no actuó gente de que no, porque Luis Abinader, de que porque Luis tiene mayoría, porque no. Ese no es el problema. El problema es que cuando las decisiones que convienen a la sociedad dominicana la plantea alguien, no se mire de quién es, si pertenece a la corriente de Hipólito, a la de Luis, que se actúa como se actuó en el Senado de la República, que se responda al interés de la ciudadanía en un momento crucial de defensa de la democracia en la República Dominicana. Señores, esto yo quiero y ojalá el presidente Medina, ojalá el presidente Medina haga una observación sobre esto, que él tiene mucha gente que le informa y mucha gente que le lleva mensajes. Hay gente y nosotros sabemos que él no está comprometido en eso, pero hay gente diciendo que tiene los cuartos para comprar a los diputados que le faltan. Presidente, hay gente diciéndolo. Y eso que se está diciendo, eso que se está diciendo, le obliga a usted a buscar la forma de un entendimiento para aprobar una ley de partido que responda al interés de la ciudadanía y con la cual todos los actores estén de acuerdo y sean partícipes. Ayer, ayer, la indisciplina de una minoría de una ínfima minoría porque cuando se trata de un bloque de 50 y usted habla de 8 o 9 no está hablando de una mayoría relevante. De una mayoría relevante. No se rechazó la ley que se aprobó en el Senado. Pero sí se rechazaba. Yo quiero decirle a mi amigo Julio que rechazarla no era echarle nada al Senado. Eso se estila en los sistemas democráticos. Por eso tenemos, para eso es que son los parlamentos. Es decir, para eso es que son los parlamentos. No tiene que aprobarse como vino del Senado, ni por una línea porque mandó fulanito. Una ley como esta que involucra tantos intereses y el método como vamos a elegir la gente que va a poder endeudar el país a nombre de nosotros, que va a comprometer los destinos del país durante los años que tiene, porque aquí, por ejemplo, nosotros a veces escuchamos a José hablando del crecimiento del presupuesto. El crecimiento del presupuesto es el resultado de los impuestos que pagamos y de los préstamos que toman. Y de los préstamos que toman, del esfuerzo de todos, no del esfuerzo del PLD, del esfuerzo de la sociedad. Y vamos a ver si el uso del presupuesto garantiza el retorno que la sociedad espera, garantiza que la sociedad se beneficie de la forma de cómo se invierten esos recursos y es lo que el país espera, Mauri.